Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Yone, vale Antes de seguir deciros que esta guía la hago desde el PBE, así que no es una guía definitiva Pero es una guía para haceros un poco la idea de cómo funciona Yone Qué objetos son los que se le suelen pillar, cuál les renta mangas, cuál les renta menos Por qué se les pilla las cosas que se les pilla Hablo también del Yone tanto en jungla como en línea, vale, porque se puede jugar en ambas Y no está nada mal, también os hablo un poco de la build de letalidad, de la build estándar De qué objetos os pilláis en jungla, de cuál le renta más, etc Os explico el tema de las habilidades, os doy algunos que otros consejos con él Combos también con el campeón Y bueno, yo creo que esta guía va a venir muy bien para que os hagáis una idea muy general De cómo es el campeón, cómo funciona, cómo llegar a hacerle counter incluso, etc, etc, vale Y más o menos qué objetos le vienen muy bien, cuál es muy mal, cuál es, etc Vale, así que esta es una guía muy completa, me la he currado bastante Es más, el saludo este lo estoy haciendo ya al final, es una guía que es muy extensa Me ha llevado bastante tiempo hacerla, así que espero que me apoyéis con el tema de los likes Los comentarios, de verdad que os agradece muchísimo el apoyo Compartir este vídeo si podéis a las redes sociales y pues nada más Vamos a empezar con... con la guía Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Yone Es la hostia este campeón, la verdad es que es bestial, vale Lo estoy usando y es increíble, vale Os voy a comentar un poco el tema de las habilidades del campeón, algún que otro combo, algún que otro consejillo y eso Pero recordad que esto es el PBE, es más, mirad mi nombre, PBE, se llama, vale Estoy en el PBE Evidentemente el campeón lo más seguro es que le termina haciendo algún cambio Porque acaba de salir ahora, lo he estado probando y tal Me he estado viendo vídeos del campeón y tal Y la verdad es que es increíble, vale Os comentaré también el tema de la build, las runas y demás, vale Las que más se utilizan por el momento La cosa a lo mejor cambia, sí A lo mejor cambia, no, no se sabe, vale Pero siempre algún que otro cambio antes de que salga en el oficial Así que esta guía, bueno Yo creo que la voy a hacer bastante completa Para que todos os hagáis una gran idea de lo que es el campeón Y más o menos sepáis hacia dónde tirar con el campeón una vez hagan el oficial Pero tranquilos porque actualizaré la guía, vale Para ese entonces Ahora sí vamos a ver las habilidades de Yone, vale Son la puta hostia, vale Para empezar es un campeón con dos espadas, vale Camino del cazador, esta es la pasiva Yone usa sus dos espadas, vale Lo que inflige un 50% de daño mágico cada dos golpes, vale A él, digamos que tiene una espada blanca y una roja Con la roja es con la que inflige el daño ese mágico, no La probabilidad de empato crítico de Yone se duplica, vale O sea, sí, duplicarse pues es el doble Pero los críticos infligen un 10% menos de daño Por eso se le buildea crítico, pero no del todo, vale Por eso mismo hay una build de letalidad que no está nada mal Hay muchos tipos de build con este campeón, vale Aún así, bueno, es tan simple como, vamos a ver la pasiva Aquí veis que tiene dos espadas, vale Una blanca y una roja, vale Es que el cabrón no la saca hasta que no andas Pues atacamos a un bicho, vale Y veis que aquí, 116 de daño Con un básico con la primera espada Y el segundo básico lo hace con la roja y hace 60 más 60 O sea, hace 120 Digamos que hacen casi el mismo daño Pero eso ya depende luego de la build que lleves, vale Dependiendo de la build que lleves Pues el daño cambia un poco Pero digamos que el segundo daño Es daño mágico, vale Es como una especie de Todo parte y escala a daño a D Vale, pero ese daño mágico que hace Está bastante bien Porque imaginaos que os ven Vas full a D Y entonces dicen, vale Me voy a buildear resistencia Me voy a buildear armadura Lo bueno es que ese segundo básico Lo puedes aprovechar bastante bien Porque como no eres AP Digamos que como haces ese daño mágico Se nota bastante Ese básico, vale Se va a notar más Cuanto más armadura tenga el enemigo Por así decirlo Porque tú te vas a buildear tirando a D Pero ese segundo daño Como es más daño mágico Se nota bastante Pues eso es la pasiva, vale No hay más Luego está la Q Que me hace gracia Porque es que es el puto Yasuo, vale Pero dentro de otro campeón Y un poco diferente Yone lanza una estocada al frente Que inflige 236 Dependiendo del daño que tengas, vale Cuanto más A D Más daño De daño físico Y además que es como la de Yasuo, vale Una especie de Q Tiene este rango, vale Tampoco es que tenga un rango de la hostia Pero ahí está Al impactar otorga una acumulación Durante 6 segundos, vale Si tú das al campeón enemigo Pum, una acumulación Ya tenemos una acumulación, vale Dura 6 segundos Solo 6 segundos acaba Cada 2 acumulaciones Esta habilidad hace que Yone se deslice Hacia adelante Con una sola Con una ola de viento Que derriba Durante 0,75 segundos E inflige 241 Más el A D Que tengáis de daño físico, vale Cuando más A D Más daño hace la Q Siento por cierto Si escucháis un viento De fondo, vale Pero es el ventilador Lo tengo puesto Hace muchísimo calor, vale Sorry Pero bueno Lo que os he leído, vale Vamos a acumular las 2 Qs, vale Y ahora ya tenemos una especie de tornado Veis este círculo que sale aquí, no Es el rango máximo que tiene la propia Q No es como Yasuo que lanza un tornado y ya está Digamos que él se va con el tornado Por así decirlo Os lo comento, vale Os lo voy a enseñar Este es el rango máximo Vamos a intentar dar hasta el tercer campeón Esto es lo que pasa, vale Digamos que Para enseñaros lo mejor Sale una especie de doble Q Esta doble Q Digamos que Él se queda en la primera ¿Veis que es una doble, no? Pues él se queda en la primera Y la segunda es como que Deja el tornado irse, vale No tira un tornado Y él se queda en la misma posición Sino que él avanza Hasta la primera posición Y hacia la segunda posición Ya es donde tira el tornado Pues eso mismo Si yo uso aquí la Q Se va a quedar Donde la primera O sea, si Aquí Ahí se queda En cambio el tornado Sigue hasta el fondo O sea, sé que Si yo Tengo las dos acumulaciones Es tan simple Como si la tiro desde aquí Lo que voy a hacer Es dar a los tres Pero al tercero Le doy con la Con el torbellino, vale Digamos que Por eso mismo Este campeón Es tan la puta hostia Por eso mismo, vale Digamos que Tú estás en fase de líneas Das a un minion Vale Das a otro Tienes dos acumulaciones Y entonces puedes Si hay un campeón enemigo O sea, te acercas a él O puedes no acercarte Del todo a él Vale Digamos que es una especie De habilidad Damele Pero a la par no La puedes tirar a distancia Porque si el campeón Está un poco alejado Tú puedes tirar la Q Si está más o menos aquí Como sabes el rango Pues dices Aquí le voy a dar Y te acercas a él Pero no del todo Perfecto Para luego tirar a lo mejor Una W Y hacerle daño ¿Por qué? Para empezar de deciros Que es un campeón Que no gasta maná Por eso está muy roto No gasta maná ¿Y eso qué significa? Que entonces tú puedes Estar tirando habilidades De continuo Porque no gasta maná Por lo que puedes incluso Llegar a pokear Con el campeón Vamos a ir con la W Vale Jhony Realiza un tajo Hacia adelante Inflige 25 Más el 8% De daño físico Según la vida máxima O sea, si cuanta más vida máxima Tenga el objetivo Más daño le haces Y un 25 Más un 8% De daño Magikon Según la vida máxima Vale Digamos que Es un campeón Que se builde a full AD Vale Si que es verdad Que El tema de la W Pues bueno Hace también escala un poco Con apitar Pero se builde a full AD Vale Y la W hace bastante Pero Más que nada La W es muy importante Además de que Realizas Más daño Cuanto más AD tengas Y más vida máxima Tenga el objetivo Cuando asestas El golpe con éxito Cosa que es muy fácil Porque mirar el puto alcance Que tiene es bestial Obtienes un escudo De 78 Más Bueno Dependiendo de la AD que tengas Cuanto más AD tengas Mejor Es más Os voy a hacer la prueba Por ejemplo El conquistador Ya sabéis que Va dando fuerza adaptable Como veis aquí Por ejemplo Vamos a hacer una cosa Ahí está Vale Se queda en 96 Habéis visto Vale Es lo que quería Mire Que vierais Habéis visto Que ponía 78 Y luego ha puesto 90 Y pico ¿Por qué? Es porque es acumulativo Depende Del tema De las hostias Que vayas dando Y de la AD Que vayas acumulando Por eso mismo Esto es la puta hostia La cantidad de escudo Aumenta por cada campeón Golpeado Esto solo sirve Con campeones Dentro que cabe Aunque no del todo Porque el tema Del escudo Me he dado cuenta Que si tú por ejemplo Estás aquí Das a los picuchillos Y te vuelves Tienes el escudo Vale Si que es verdad Que el escudo No es tan potente Así das campeones Pero el escudo En si lo obtienes Vale Pero bueno Evidentemente La cantidad de ese escudo Depende de los campeones A los que des Si das a campeones Antes que a bichos Con la W Pues coño Se nota mucho más Es más Tan simple como Si yo tiro la W aquí Veis que el escudo Es potentísimo En cambio con los picuchillos Ha sido un escudo de mierda Pero bueno A todo esto Que es lo bueno Que la W tiene mucho rango Por lo que podéis aprovechar El combo de Tirar la Q Por ejemplo Si el campeón Este enemigo está aquí Que se coma la propia Q Y la W Sin que él te pueda llegar a tocar Porque habéis visto Que le he dado con la Q Y con el tema de la W Quedándome aquí parado Vale No he tenido que acercarme a melee Evidentemente Lo que podéis hacer perfectamente Es Pues yo que sé Me tiros hasta la cocina Hacia él Y entonces ya Darle algún básico Y demás Lo que os aconsejo Con el campeón Es que puedes cortar animaciones Por ejemplo Si yo doy un básico Q Corto la animación Vale Es como que sale más rápido Lo mismo pasa Con todas las demás habilidades Si yo tiro esto Intenta dar un básico Y después la W No intentes dar con En plan La Q Y la W Intenta siempre dar un básico Antes de una habilidad Vale ¿Ves? Q básico Q básico Tal Básico W Es así ¿Vale? Incluso a la hora de hacer la W Le sale un básico de gratis Ya sabéis que los básicos Con este personaje Son muy importantes ¿Vale? Incluso más que con Yasuo Por eso mismo Intentar dar un básico Siempre y cuando Vayáis a tener una habilidad O sea Básico habilidad Básico habilidad Básico habilidad Rápidamente ¿Vale? Es para cortar la animación Del propio básico Bueno Esa es la W ¿Vale? Lo cual es la hostia Como veis Si damos a un solo objetivo Como este de aquí El escudo que obtenemos Es bastante menor Que si damos a los tres Estos de aquí Estos pendejos De aquí Bueno aquí he dado a dos Si damos a los tres El escudo es bastante Bastante más potente Y se nota un huevo Total La E Vale esto es muy gracioso Porque se parece El puto Z ¿Vale? Usa una especie de sombra ¿Vale? Pero no es tan compleja Es muy fácil Se llama alma desatada Johnny adopta Su forma espiritual Deja de atrás Su cuerpo Durante 5 segundos Y obtiene un 10% De velocidad de movimiento En aumento Cuando la forma espiritual Termina Johnny vuelve a su cuerpo Y repite un 35% De todo el daño Infligido Que infligió Lo siento Que infligió A los campeones Durante este tiempo Se puede volver A lanzar esta habilidad Durante la forma espiritual Reactivación Pone fin a la forma espiritual Es tan simple como Tú te Digamos que se desliza Hacia delante Y deja su cuerpo detrás ¿Qué pasa? Que ahora tú mismo Estás en la forma esta Tú puedes ir Hasta donde te salga De los huevos Porque luego vuelves Evidentemente Las torretas Si que te hacen daño Por ejemplo Imaginaos que estamos aquí ¿Vale? La torreta te va haciendo daño Tal te va haciendo daño Y tú vuelves a tu Y vuelves a tu cuerpo Lo bueno ¿Qué pasa? Que es perfecto Para aliviar Porque si yo doy a la E Y vuelvo a clicar a la E Vuelvo hacia mi cuerpo ¿Vale? O bien puedes Intentar meter todo el daño Que puedas Mientras estás en esa forma O bien puedes Utilizarla para Por ejemplo Darte visión Tan simple como esto Pones Intenta romper un ping Si es que está Este es un pequeño consejo Que os doy ¿Vale? Ya sabéis que los Mids suelen poner un ping aquí O un ping aquí Si no queréis correr Tanto peligro Aunque pasa una tontería Utilizáis el tema De la mierda esta Para destruir un ping Porque veis todo lo que dura ¿No? Parece una tontería Pero os da tiempo De sobra a lo mejor A romper un ping O incluso a daros Un poco de visión Y como salta paredes Pues es lo bueno ¿Vale? Además el cuerpo Se queda bastante alejado Puedes irte a tomar por culo Puedes romper aquí un ping Perfectamente Y luego ya volver ¿Vale? Sin tener que sufrir ¿Por qué os digo esto? Porque a lo mejor Estéis aquí Estéis intentando romper un ping El objetivo os ve Y rápidamente decís Hostias Y volvís a vuestro cuerpo ¿Vale? Lo bueno es que Aunque os stunen Justo si le das a la E Esto se parece un poco A la E de real ¿Vale? Si justo aquí te stunen Y tú le das a la E Antes de que te stunen Tú vuelves a tu cuerpo ¿Vale? Es lo bueno que tiene el campeón Dicho esto Puedes Puedes Atravesar muros con la E ¿Vale? Como este de aquí Pero ¿Qué pasa? Que sí o sí Terminas volviendo a tu cuerpo ¿Vale? Así que como modo escapatoria No se pudo usar del todo Pero sí se pudo usar El tema del escudo del W O sea Utilizar la E Para alejarte o tal Intentar conseguir un escudo Y volver Y a lo mejor Gracias a ese escudito Que ganas de gratis Pues puedes más o menos Aguantar un poco más ¿No? A la hora de volver Pero yo no lo aconsejo Porque el escudo sirve Sobre todo cuando vas a campeones No a picuchillos Pero bueno ¿Qué es lo bueno de la E? Digamos que a la hora de volver la E Tú cuando estás en la forma de la E Todo el daño que inflinjas Mira Yo doy a este campeón Un básico Y veis que se activa Una mierda roja encima Veis encima del objetivo Que tiene esta mierda Pues yo cuando me voy hacia atrás No sé si os habéis fijado Pero terminas haciendo Bastante más daño Yo por ejemplo Inflinjo esto ¿Vale? Ya está He infligido eso En cuanto a la E termina Pa Veis que da como una especie de Es como la explosión De la ulti de Zed ¿Vale? Es muy parecido Pues cuanto más daño reciba La explosión más grande será Ni más ni menos Y encima es a varios objetivos No solo a uno Por eso mismo está tan roto Este campeón Y yo creo que va a ser Una puta bestialidad Tú tiras esto ¿Vale? Tiras la Q No sé qué Vas dando con la W La Q Además dura bastante Terminas incluso tirando la Q Que es lo malo Que tienes que llevar muy bien En el timing de la E Por eso mismo yo os aconsejo Intentar mantener Las dos acumulaciones De la Q Y entonces aprovechar El tema de la E Para tirar una buena Q Posicionarte Y seguir dando de hostias Ya sabéis Básico habilidad Básico habilidad Y luego ya Vuelves con la E Y entonces todo ese daño Que le has hecho Pues Quieras que no Es un daño bestial Que termina explotando Y le terminas dando Toda la puta jeta ¿Vale? Por lo que yo os aconsejo A la hora de utilizar la E Intentar al menos Tener las dos acumulaciones A lo mejor si estáis con los Minions Tenéis dos acumulaciones Y aprovecháis ya la E Y la Q Para levantar el objetivo Y aprovechar el levantamiento Para no fallar con la W Y seguir dando de hostias ¿Vale? Evidentemente la W Te da un escudo Intentar usarle el escudo Cuando creáis que el objetivo Os va a dar de hostias Así que cuando el objetivo Justo vaya a caer al suelo Es cuando os aconsejo Que tiréis la W Porque entonces Recibís ese escudo Y si el objetivo O los Minions Que en este caso Os dan de hostias Porque os pilláis el agro Si golpeáis al campeón Y está con sus Minions Al lado Pues aprovechéis el escudo De la W Para que ese daño Pues no sea tan vasto ¿Vale? O por si el campeón enemigo Justo al bajar del suelo Por el tema de la Q Te da de hostias Pero en si el combo Que yo suelo utilizar Con Yone Es cuando tienes Las dos acumulaciones De la Q ¿Vale? Cuando ya tienes el tornadito Empiezas con la E Y luego ya tiras la Q Te posicionas Le levantas Y entonces ya te vas Posicionando Le vas dando de hostias Y demás Ni más ni menos ¿Vale? Siempre lo Sí que es verdad Que lo que puedes hacer Es tirar una simple E Y alguna Q Por ahí Y alguna W Y luego volverte con la E Por el simple hecho De pokear Sin más O por si queréis Farmearos una oleada Y tenéis miedo De que el jungle enemigo Os pueda rankear Pues tiráis la Q Os ponéis a farmear Farmeáis la oleada Lo más rápido que podáis Y luego ya Volvéis a vuestra forma ¿Vale? Tan simple como eso Por eso mismo Este campeón En fase de líneas Puede sufrir Sí porque puede ser pokeado Pero como tenéis El tema de la E Más o menos Podéis farmear a distancia Al igual que con la Q Que parece que no tiene Mucha distancia Pero es como Yasuo Más o menos Os vais moviendo Os vais moviendo Y vais clicando En plan Por eso mismo A este campeón Se le pillan objetos Como bailarina espectral O evidentemente Rueba de Berserk Y similar La movilidad con este campeón Ante importante Dicho esto Vamos con la ulti Que es una puta salvajada ¿Vale? Tiene todo este rango Luego ya vamos Con el tema de los combos Destino sellado Definitiva Yone golpea A todos los enemigos A lo largo del camino Lo que infringe 300 más el AD Que tengáis Cuanto más AD Más daño hacéis De daño físico Y 300 más Dependiendo del AD Cuanto más Tengáis más daño hacéis De daño mágico Por eso mismo Está tan roto Este puto campeón Porque en sí Se builde AD Pero parte del daño Que hace también es AP ¿Vale? No es que sea AP Sino que es daño mágico Por lo que por mucho Que se builde en armadura Sí que es verdad Que le vas a hacer Bastante menos daño Pero aún así Le vas a hacer Bastante daño ¿Vale? Pues ahora mismo Está tan roto Se teleporta Detrás del último Campeón golpeado A la vez que derriba Y atrae a las víctimas Hacia él Es tan simple Como este es el rango ¿Vale? Si yo me coloco aquí Aquí voy a llegar Hasta la segunda víctima Me voy a posicionar Exactamente donde está La última víctima Lo habéis visto Me teletransporto Y les atraigo Tan simple como Por ejemplo Yo voy a tirar la ulti Y voy a querer darle A los tres Evidentemente Me voy a teletransportar Hacia el último enemigo Al que dé O sea Sería la tercera maderita Como veis aquí Y les atraigo ¿Por qué está tan roto esto? Una Levantas a los objetivos Dos Tiene un rango de la hostia Tres La canalización de la ulti Es que es muy pequeña Parece que es una tontería Pero es rápida Se hace bastante rápido Yo os aconsejo Si lo que queréis Es no fallar la ulti Podéis incluso Comenzar con el tema de la Q Y una vez elevado el enemigo Como tú Te teletransportas con la Q Hacer esto ¿Vale? Y entonces Estirar la ulti Para volveros a posicionar Y volver a levantar al objetivo Y así no fallar La ulti ¿Vale? Aún así Perfectamente Lo que podéis hacer Es también Acumular las dos Tirar la ulti Y ahí entonces Volver a usar la Q ¿Vale? Este es otro pequeño consejo O bien podéis entrar Con las acumulaciones De las dos Q Levantar al enemigo Y una vez posicionado Tirar una buena ulti Y esto sirve sobre todo Cuando el enemigo Por ejemplo Voy a poner un ejemplo aquí Bastante efectivo A ver ¿Cómo se ponía? El puto A En Shift B Creo que era aquí Por ejemplo Este enemigo ¿Vale? Ya sabéis que la ulti Va hacia el último enemigo O sea sea El que impacta Es tan simple como es Yo utilizo las Q ¿Vale? Me abalanzo Tiro flash ulti Y me teletransporto Al primer enemigo Y entonces atraigo conmigo A todos los que Estaban en línea Como habéis visto aquí Esto está muy bien Para posicionar a los enemigos Como te salga a ti De los huevos Imaginaos Habéis visto que había aquí Un enemigo Y todos estaban alejados Y ahora mismo Lo que he hecho ha sido Atraer a todos Los putos enemigos Una vez hecho esto Entonces os aconsejo Darle a algún que otro básico Una buena W Para dar a todos a la vez Porque es un barrio De la hostia Y conseguir un escudo flipante Y entonces intentar Dar con la Q A todos ¿Por qué? Porque a la hora de atraerlos Como habéis visto Vamos a hacer otra vez Hecho esto La ulti Le se ha atraído Y entonces la Q No la fallo Y doy a todos Al igual que la W No la voy a fallar Y voy a dar a todos Y voy a conseguir Un escudo de la puta hostia Que es lo bueno Que este combo Os aconsejo hacerlo Justo después De lanzar la E ¿Por qué? Porque todo el daño Que hagas Mientras tengas La forma de la E Hace más daño después ¿Vale? Así que el combo Que os he enseñado antes Vamos a eliminar A todos los bichitos Estos putos Ah no Esto no era el aquí Vale Vamos a poner este aquí Vamos a poner a estos detrás En plan Aquí todos juntitos Todos bonitos ¿Vale? Perfecto Y ¿Qué pasa? Que sería algo así Como a lo mejor Tú das a este Tal Os aconsejo primero Tener las acumulaciones Tiras la E El tema de la Q Y entonces La ulti ¿Vale? Les atraes Y tal Y en ese momento Le sigues haciendo daño Y le has hecho todo el daño Que le has hecho en ese momento Termina explotando Y explota En todos los objetivos ¿Vale? No sé si os ha quedado claro Yo creo que En sí es bastante fácil Podéis llegar a hacer insect Con este campeón ¿Por qué? Por el simple hecho De que es tan fácil Como tiras un flash Ulti Y más o menos Les posicionas Hacia donde quieres O por ejemplo Si yo que sé Si estás aquí A tomar por culo Puedes hacer esto Y entonces te posicionas aquí Y encima la atraes Así que rankear con él Por detrás Está bastante bien Si en jungla Se puede llegar a llevar Yo creo que sí Se va a poder llevar Porque tiene el tema de la Q Y el tema de la E La putada es que No tiene tampoco Tanta movilidad Por lo que sería Una especie de AFK farm Hasta que no tengas En nivel 6 Con el nivel 6 Se puede gankear Sí Pero sinceramente No lo veo muy jungla Lo veo mucho más en línea En todo buen mid Pero bueno Incluso en bot En plan Una especie de Yasuo Porque quieras que no El tema de la Q Aunque el tornado No es como el de Yasuo Que lo mandas a tomar por culo Y puedes farmear muy a distancia Tienes que adentrarte un poco Pues bueno Aún así se puede llegar a farmear Y luego con el tema W También se puede llegar a farmear un poco Y quieras que no tiene siempre la E ¿No? Puedes hacer así Dar de hostias Y rápidamente Tira otra vez la E Para volver a tu estado ¿Vale? Al cuerpo que dejaste atrás Ese es un pequeño consejo Además El consejo El que mejor os he dado Es el del combo Con la ulti ¿Vale? Flash ulti Hacer insect Y aprovecharos del posicionamiento Del enemigo Y a la par Juntar a todos juntos Imaginaos Esto junto con una ulti de Malphite Una de Ori O una buena ulti de Yasuo Digamos que Se lo dejas a todo Tu equipo En bandeja Más cosas que decir Evidentemente Podéis utilizar la Q Para escapar ¿Qué pasa? Que si queréis usar la Q Para escapar En editar Las dos acumulaciones Por lo que si os están siguiendo Y lo que queréis es escapar Podéis utilizar La segunda acumulación El deslizamiento Para saltar esta pared Por ejemplo Y entonces escapar ¿Vale? Es otro pequeño consejo Este siempre y cuando Se estén siguiendo Por eso es muy importante Mientras os siguen Ir tirando Q Para intentar darlas Y aprovechar el deslizamiento Para intentar saltar una pared ¿Vale? ¿Qué es la putada de la E? ¿Con la E? ¿Puedes saltar paredes? Si Pero ¿Qué pasa? Que al final Quieras o no Vas a volver a este puto cuerpo Y el enemigo lo vas a ver Así lo que podéis hacer Es aprovechar el tema W Para volver con un escudo Pero no se suele hacer ¿Podéis usar la E como ejapatoria? Si ¿Qué pasa con la E? Que evidentemente Luego vuelves a donde está Y el enemigo eso lo ve Si el enemigo ve Que has tirado la E Sabe que vas a terminar Volviendo Quieras o no Vas a volver aquí Por cojones Por eso mismo Es un poco arriesgado Usar la E para Ciertas cosas La E es más que nada Se usa de manera agresiva De manera defensiva No se puede utilizar ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Que se están haciendo varón Pues perfectamente Puedes tirarte la E Ir hacia el varón Y darles de hostias Joderles a lo mejor el varón Y luego volver a tu forma Por ejemplo Os voy a poner aquí El pequeño ejemplo Se están haciendo todo varón Tan felizmente Tan contento Si tú a lo mejor Estás aquí Te deslizas Y les empiezas a dar de hostias Les das de hostias Todas las hostias que puedas Si puedes tirarle una ulti De puta madre Luego puedes tirar la Q Hacia detrás Y luego volver a tu faz A tu cuerpo Otra cosa que Bueno os dije antes Podéis usar el combo De la Q y la ulti O la ulti y la Q ¿Vale? Es tan simple como Lo que os dije ¿Vale? Aparecéis Tiréis una buena ulti Deis de hostias Una buena W Y luego volvéis a tirar la Q Para alzarlos de nuevo Y entonces vuelves con la E Y entonces Con la Si con la E Y entonces La explosión de la ulti Ahí está ¿Vale? Digamos que termina explotando La explosión de la E Que diga Sorry Ni más ni menos ¿Vale? Es un campeón Yo creo que Va a estar bastante 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 roto Sinceramente Cuando salga He estado probando Con vos Con el tema del flash Puedes medianamente Cancelar la animación O sea Vamos a poner aquí Herramientas de prácticas ¿Veis? Parece una tontería Pero eso que acabo de hacer Es como que Me posiciono En la espalda del enemigo Gracias al flash Porque si yo tiro una Q Aquí por ejemplo Me posiciono Más o menos Por aquí Pero si yo Tiro el tema De la acumulación De la Q Y hago flash Rápidamente Me posiciono Y digamos que Lo que hace el campeón Es lanza el tornado Él se abalanza Y lanza el tornado Pero si haces el flash Hace la misma animación Pero Llegas al enemigo Antes Y el tornado Termina viniendo Detrás tuya Y entonces Le elevas Y le sigues golpeando Digamos que Es para ganar Unas milésimas de segundo Pero bueno Este combo aún No está tan elaborado Pero son pequeños combos Con este campeón Otro pequeño consejo Podéis utilizar el flash Si veis que Os enfrentáis a un Yasuo Y os puede llegar a cortar El tema del tornado Porque está un poco alejado Lo que siempre podéis hacer es Flash y Q Hacia donde O sea Tú haces el flash Y realizas La Q Con las acumulaciones Para levantarle Y que no te paren El tornado Por ejemplo Imagínate Que tú le das con el tornado Y no con ti mismo Ya sabes Que tú puedes alzar Si le das Pero luego lanza un tornado También Así que lo que podéis hacer Es flash y el tornado Uy Ahí justo se me acabó Lo que podéis hacer Es lanzar el flash y tornado Para que el enemigo No se espere La posición Desde la que vas a atacar Porque el enemigo Se espera que la Q La vaya a lanzar De aquí a aquí No de aquí Aquí a lo mejor Pues si yo tengo Las acumulaciones Por ejemplo El enemigo dice Vale tiene el tema del tornado Me lo voy a lanzar Pero a lo mejor No se espera que haga esto Vale Eso lo digo Para campeones Con stuns Como Lux Morgana O W Dobles de Yasuo Por ejemplo Cosas que te puedan llegar a parar Porque si tú tienes las acumulaciones Y hay una Lux En el equipo enemigo Justo esta es una Lux Va a decirle Tiro la Q Y en cuanto él tire la Q Le paro Pero que pasa Que si justo yo Al lanzar la Q Lanzo el flash Pasa esto Vale Por eso mismo os dije Que lo de lanzar El tema del flash Junto con la Q Es bastante No está del todo mal Siempre y cuando te enfrentes A campeones Que te puedan parar Vale Ya más que más La animación la haces antes Se podría decir Que te teletransportas Y llegas antes Que la propia Q Y por nada más Chicos Hasta aquí la guía Con las habilidades Con Yone Vale Espero que os haya quedado claro La verdad es que está bastante roto Que lo bueno Que si el enemigo Está muy pegado a la pared Y tú te pegas mucho a él Lo que puedes hacer Es incluso Si lo que quieres es escapar Te pegas mucho a él Tiras la ulti Y hay un pequeño bug Vale Por lo que Como ya sabéis Que a la hora de lanzar la ulti Te posicionas detrás del campeón Si el campeón enemigo Está muy muy pegado A la pared Puedes utilizar Esa ulti Para escaparte Vale No sé si se lo habéis visto Y a la vez Darla a él O tan simple Como lanzar la ulti A donde te salga de los huevos Y teletransportarte Vale Parece una tontería Pero la ulti muchas veces Se puede llegar a utilizar Si el campeón enemigo Está aquí Para alcanzarle antes Incluso terminar Dándole con la ulti Por cierto No No se puede utilizar La ulti Y el flash Porque como veis Canaliza Y por mucho que le des al flash No lo tira Vale Lo estuve probando Y digo Porque me dije Si se puede Es demasiado Porque imaginaos Una puta ulti así Con un flash Terminas tirando la ulti aquí Y no se puede Vale Lo que podéis hacer Es el típico flash ulti Pero la canalización Ahí está No puedes cancelar Esa canalización Pero bueno Quitando eso El campeón está muy roto Os he enseñado yo creo Que varios trucos Que os puede venir bien Incluso cuando salga en el oficial Y pues nada más Ha sido todo un placer Vale Espero que se haya rentado La explicación de las habilidades Siento si me ha alargado Pero el campeón se lo merece Porque está bastante Bastante chulo Y vamos a ir con Las demás vainas del campeón Vamos a hablar Sobre el maximizado De las habilidades De este campeón Vale Yo os aconsejo Maximizaros Siempre que podáis La Q De ahí la E Y por último La W Vale Es lo que más renta Y evidentemente Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 La R Vale Así que sería Siempre que podáis La R Siempre Siempre que podáis Maximizaros la Q Cuando ya no podéis Maximizaros la Q Os maximizáis Entonces la E Y por último La W Vale Vale Os comento el tema De las runas Con Yone Vale Digamos que Estas runas Son las que mejor Le funcionan He probado varias He probado incluso Con dominación Y demás Sinceramente Yo creo que Conquistador Es la que mejor Le va Porque le es muy fácil Terminar acumulando El tema de la runa Porque Conquistador Está también con él Ya sabéis Que los ataques Y habilidades Vas consiguiendo Acumulaciones Y cada acumulación Digamos que te va Dañando fuerza A tabla O sea Más AD Más daño Por lo que Terminas haciendo Más daño Con la W Más daño Con la Q Más daño Con la E Más daño Con la ulti Y cuando Consigues el máximo De acumulaciones Con Yone Entonces obtienes Este del 15% Del daño Que infliges No Con el máximo De acumulaciones Se cura un 15% Del daño Que infliges ¿Por qué Conquistador Es tan importante Con él? Sobre todo Por esto Conseguir el máximo De acumulaciones Con Yone Es muy fácil Y más cuando Tienes la ulti Si tú te abalanzas Sobre alguien Le das de osea Pa 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 ¿Vale? Consigues el máximo De acumulaciones Todo el daño Que infliges Después Te terminas curando Por lo que Con el tema De la E Va bastante bien Pero quitando eso Es muy fácil Obtener esas acumulaciones Cada acumulación Vas haciendo más daño Y encima Ya no es Solo eso Sino que encima Después te curas Una puta salvajada ¿Vale? Por eso mismo El Conquistador Con Yone Es la hostia Incluso para pokear Tiras una buena E Una buena Ascusta Laguna W Vuelves con tu E Y entonces Le has infligido Bastante daño Al enemigo Y demás Lo bueno de Yone Es que con él Se puede llegar a pokear Sobre todo Si utilizas bien El tema De las acumulaciones De la WQ Luego vamos Con Triunfas Sin natos Y existencias Restan un 12% De vida Y ganas 20 de oro No está nada mal Es fácil sacarse kills Con él Y en medio De una team failure El triunfo Te puede salvar muchísimo En la presteza Obtienes más velocidad De ataque Cosa que le viene Bastante bien He probado también La runa del linaje Que esto Digamos que es La runa del Edgame Yo la llamo Es una runa Con la que Es la hostia Porque en Erly Es una mierda Porque el robo de vida Es muy bajo Pero en Edgame Digamos que esta runa Se maximiza bastante Y consigues mucho robo de vida Pero como amamos Con Conquistador Lo que nos interesa Es cuanto más rápido Demos el básico Mejor Y sobre todo Para cancelar Las animaciones De los básicos Como os dije Utilizar habilidad básico Habilidad básico Básico habilidad Para cancelar Las animaciones Sobre todo Por el tema de la Q Así que Velocidad de movimiento Velocidad de ataque Que diga Si o si Luego esta golpe Gracias Infliges un 8% Más daño Los campeones Que estén por debajo Del 40% de vida Para rematar a campeones Perfecto Yone Con el tema de la ulti Es perfecto Para meterse a full A por alguien O a por alguien Que está alejado Por eso mismo Esta runa Es primordial Luego aquí Es donde viene La Luego Donde cambia un poco La cosa Por eso mismo He hecho otra página De runas Diferente Y que ahora os enseño La que más se suele utilizar Es la de dominación ¿Por qué? Chahora, sangre y cazar boraz Son dos runas Con las que te curas Un huevo Con una te curas Cuando dañas a un campeón Con el tema de los básicos Qs y demás Y con la otra te curas Cuando das a un campeón Con las habilidades Cosa que es muy fácil ¿Vale? Porque te curas Un porcentaje del daño Que infligen Que infliges Con tus habilidades Tienes la Q Cada nada Tienes el tema Del torbellino Tienes el tema De la W Una buena ulti Que las que no son habilidades Que sobre todo El tema de la Q Son habilidades Con las que Te puedes terminar curando Y la Q Digamos que tiene Un enfriamiento de mierda Puede estar tirando Qs de continuo Por eso mismo A la hora de pokear Y tal Le viene también cazar boraz Entre esto Esto Y el máximo Acumulaciones de conquistador Te terminas curando Una salvajada Más el tema del triunfo Siempre y cuando Asistas o mates Digo más que Te curas un huevo Y luego la chiquiteta Velocidad de ataque Porque es muy importante La velocidad de ataque Fuerza adaptable Evidentemente Para tener más AD Y luego aquí es donde Cambia un poco la cosa Hay gente que se coge vida ¿Vale? Para tener más vida máxima Con los saques Le viene muy bien a Yone Otras que se pillan armadura Siempre y cuando El enemigo Contra el que te toque Sea daño AD O resistencia mágica Si ves que el equipo enemigo Tiene mucho AP O contra el que te ha tocado Te puede estar pokeando mucho Y es AD Como puede ser una sindra Por ejemplo Que te puede estar pokeando En línea de continuo Y es AP Entonces te pillas Resistencia mágica Si no yo te aconsejo Armadura o vida Pero para gustos Colores Y en cuanto a la segunda página De runas Os dije que lo que cambiaba en sí Bueno aquí me he equivocado Tendría que haber puesto esto Vale Lo que cambia en sí Son las runas secundarias ¿Por qué? Esto es más que nada Para Por si vas a ser muy pokeado O por si tú quieres pokear mucho ¿Por qué? Pensad que el AE Del personaje Te abalanzas Es la sombra Y entonces te pones A dar de hostias En ese momento Tras recibir daño De un campeón enemigo Los siguientes tres hechizos O ataques que recibas De ellos Infligen menos daño Esto te viene muy bien Para eso Para pokear Lanzas una E Papa Te pones a dar de hostias Aunque te den de hostias Esas hostias Digamos que son mucho más débiles Y entonces vuelve junto De como si nada Luego tenemos esta otra runa Que es revitalizar Que las curaciones Y escudos Por ejemplo El escudo Del W Que lances O recibas Son un 5% Más por DP Se aumentan Hasta un 10% Adicional Para objetos Con poca vida Este está muy bien Para cuando justo Te van a matar Tiras una W Y ese escudo Se maximiza un huevo O bien Por el simple hecho De que cuando Tires la W Y el escudo Pues se maximiza Esto yo os diría De pillar Revitalizar Siempre y cuando Tengáis en vuestro equipo Un support Que ponga escudo Como Lulu O una Soraka O que tenga invocar a Eric Y cosas por el estilo Si no No Si no Yo os aconsejo más Esta golpe de escudo Siempre que obtengas un escudo La W Por ejemplo Tu siguiente ataque básico Contra una en campeón Inflige daño adaptable O sea Si tú tiras la E Tiras alguna Q Básico W Obtienes un escudo De la hostia Y encima Después El básico Después de tirar la W Hace más daño ¿Vale? Por eso mismo Esta página de runas Esta página secundaria de runas Está bastante Bastante interesante Con Con Jone ¿Vale? Y esta es otra página de runas Que os quiero mostrar Con Jone Jungla ¿Vale? ¿Qué pasa con Jone Jungla? A mí sinceramente Me gusta más Jone O Jone No sé Se dice Jone Pero me Mola más Jone Pero bueno Jone mola mucho más En línea ¿Vale? ¿Pero se puede jugar jungla? Sí Os dije que sí Sobre todo a la hora De tener la R Si no tienes la R A lo mejor No renta tanto Porque si tú Gankeas No tienes ningún tipo De deslizamiento Quitando la E Como tal Pero bueno No dejes de tener la E Y puedes saltar Algún que otro muro Aunque sea Claro Siempre y cuando sea fino Entonces puedes aprovechar esa E Para acercarte al enemigo Y entonces golpearle con la Q Y a lo mejor luego con el tornado ¿Cuál es la putada? Que necesita dos acumulaciones Para lanzar el tornado Por lo que yo os aconsejo Que si no tenéis la ulti No gankeéis Con Jone A no ser que la kill sea muy asegurada O el enemigo haya puseado mucho Y entonces os podéis aprovechar Y sí o sí Podéis dar a dos Qs Si deis dos Qs Entonces tenéis más probabilidad Porque cuando tenéis el tornado Le alzas Es algo de CC Y entonces al tener CC Pues te ayuda a reventar al enemigo Vale Con esto comienzo Cosecha oscura Vale Vamos a comenzar con dominación Cosecha oscura Al dañar a un campeón Por debajo del 50% de vida Le infliges más daño Y cosechas su alma Cuantas más almas tengas Más daño terminas haciendo Digamos que esto está enfocado A mid game Cuanto más dure la partida Más daño terminas haciendo Como vas jungla Tú vas farmeando Vas farmeando Vas gankeando Vas recolectando Alguna cosecha oscura Ahí por ahí perdida Luego ya cuando tengas la ulti Vas y sigues recolectando Y llega un momento En el que en led game Metes una puta salvajada Vale Por eso amigo Cosechas oscura en jungla No está nada mal Vamos con sabor a sangre Te curas Cuando dañas un campeón enemigo Perfecto Ya sabéis A la hora de rankear y tal Evidentemente vais a ir a por el campeón En una team fight Esta te viene muy bien Colección de globos oculares Por eliminación de campeones Obtienes una bonificación De más daño Vale O sea si Cuanto más enemigos Vaya matando Pues más daño Terminas haciendo Cuando completa La colección de 10 globos oculares Obtienes una bonificación De 6 de daño Quieras que no Se nota un huevo Vale Y consigues un globo ocular Por eliminación de campeón Tan simple como eso Vas eliminando campeones Y vas adquiriendo más AD Más daño Cazar Borat Os lo explique antes Vale Para robar vida Cuando lanzas habilidades Cosa que viene bastante bien Y más con el Yone jungla Para un poco el sustain Y luego en la secundaria Se han puesto a triunfo Los eliminatos y existencias Terrestauran vida Y te dan algo de oro Y leyenda presteza Para golpear más rápido Y farmearte antes la jungla Y así aprovechar más La pasiva de Yone Vale Cuanto más rápido golpees Como tiene dos espadas Ya sabéis que la segunda España Hace daño mágico y tal Digamos que cuanto más velocidad de ataque Tenga mejor Porque así farmea más rápido la jungla Y así puedes cancelar Antes las animaciones Y luego las pequeñas Velocidad de ataque Para farmear más rápido Daño atable Para hacer más daño Y armadura Para aguantar más en jungla Ni más ni menos Vale Esto sería para el Yone en jungla Vale Vamos a ir con el tema De los objetos de Yone Vale He puesto ahí la camp Para que nos moleste Vamos a ir mirando los objetos Os comento Esta es la build Que más Veo que termina Rentando con el campeón Vale Os iré comentando El porqué Del orden De los propios objetos Que hace cada uno Y también los objetos secundarios Porque tiene otros objetos Que dependiendo de la situación Te puedes pillar O no Vale Pero bueno Se suele empezar Con espada de Doran Y dos pociones Si en línea Vas a estar muy muy pokeado Muy pokeado Porque juegas con Yone A lo mejor en top Y te puede pokear O incluso el propio mid Siempre puedes optar Por pillarte El escudo de Doran Vale Porque así bloqueas Un poco el daño Sobre todo si Contra el que te ha tocado Es a D Y demás Pero bueno Si quieres Si al principio ves Que vas a estar muy pokeado Y vas a acabar Hasta los huevos Del pokeo Pues te puedes pillar Espada de Q de Doran Para aguantar Yo no sé Os aconsejo Espada de Doran Porque además de tener Más daño y tal Te da vida Y te da robo de vida Parece una tontería Pero con la Q Quieras que no se nota Y más con las reunas Secundarias De cazador voraz Y cazador definitivo Creo que se llamaban Si no me equivoco Bueno Para curarse Luego dos pociones Y totem guardián Vale Si veis en línea El totem guardián Es primordial Dos guards Tenéis que guardar Muy bien vuestra zona Si veis en mi lo guardeáis Si veis en top Ya sabéis donde guardar La hierba y esa mierda Es el río O incluso la jungla enemiga A lo mejor el red El blue enemigo Si es que empiezas En ese lado El red Depende del lado En el que empieces Pero vamos En si el guard Ya sabéis que es muy importante Para el tema de la visión Y los gankeos Vale Objetos principales Vamos a comenzar con Bailarina espectral Este ítem es primordial Con este campeón Vale Es un ítem que se pilla Con el de primera Si o si Vale Casi siempre 30 de velocidad De ataque Cosa que le viene De putísima madre Sobre todo Para las cancelaciones De las animaciones Como os comenté 25 de probabilidad De impacto crítico Perfecto Vale El impacto crítico El impacto crítico Es muy importante con él Si que es verdad Que se le disminuye Un 10% Y tal Por el tema que leímos Antes Lo de la pasiva Y tal Pero aún así Es muy importante Velocidad de movimiento Cuanto más te muevas con él Mejor Vale No es como un Yasuo Que tiene a lo mejor La E Puede estar desplazando A ese Colominion De continuo Pero necesita velocidad De movimiento Este campeón Porque es muy estático Además esa velocidad De movimiento La podéis aprovechar Luego muy bien Con el tema de la E Con el tema De lo de El salirte del cuerpo Y esas mierdas Asestar ataques básicos A un campeón De todas formas fantasmal 7 velocidad de movimiento Durante 2 segundos Tú usas la E Te acercas al enemigo Y con un básico Una Q que le des Ya tienes esa velocidad De movimiento Y entonces Te es mucho más fácil Golpearle sin parar Por mucho que se intente Escapar el campeón Y luego ya Lanzas la E otra vez Y vuelves a tu cuerpecito Ni más ni menos Vale Que lo bueno Que si recibes daño Que hace que tu vida Se arruzca Por debajo del 30% de vida Obtienes un escudo Que absorbe hasta 240-600 de daño Durante 2 segundos Esto es la puta hostia ¿Vale? Tú usas la E Te das de hostias Te das de W Tienes un ejudito Te empiezan a dar de hostias Y cuando se te empieza A bajar de vida Obtienes un escudo Algo Que mucha gente No se espera ¿Vale? Y gracias a ese escudo Puedes intentar Incluso divear Por eso mismo Incluso con el John en jungla Se puede llegar A pillarse Bailarín Pero bueno Eso es un poco más Complejo Va a ser con Grema de Berserk ¿Vale? Velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Ya sé Super importante con él Y más si vais en línea Fil infinito Porque te da muchísimo daño Probablemente de impacto crítico Y encima los impactos críticos Infligen un 225% De daño En vez de un 200% Cosa que le viene Bastante bien Porque le aumenta El daño crítico ¿Vale? Así que con el tema De la cual Al final termina Rentando una salvajada Además luego Con el tema De los básicos Pues a lo mejor Te puede salir Algún que otro crítico Y aunque Y así Duplicar ese daño A lo mejor El crítico como tal No se nota tanto Pero se termina Notando mucho más Gracias a Fil infinito ¿Vale? Por eso mismo Lo pillo yo Como tercer ítem Como cuarto ítem Pillo esto ¿Por qué? Porque sinceramente Con Bailarín Espectral Y con Fil infinito Y bueno Ya tenéis el daño suficiente Y la velocidad de ataque Es suficiente Como para reventar A un enemigo En 0 coma ¿Vale? Por lo que yo suelo Luego optar Por Baile de la Muerte Te da daño Para empezar Te da armadura Y resistencia mágica Te da un poco de aguante Si el equipo enemigo Tiene Es un equipo estándar Que suelen tener ADS y APS Y tal Este ítem es primordial Reducción de enfriamiento Así tienes ante las habilidades Y lo bueno es que curas Un 15% El daño infligido Y un 33% De efectividad Para el daño A área de efecto Como por ejemplo La Q El tema del torbellino Si das a varios a la vez Pero digamos que gracias Este ítem te cura Pero lo importante De este ítem Es la pasiva La segunda Que es Campeón cuerpo a cuerpo Un 30% Él es cuerpo a cuerpo Así que para él Es 30% Y no 10% Del daño Del daño sufrido Se inflige como efecto De sangrado A lo largo de 3 segundos ¿Qué significa efecto De sangrado? Os lo resumo Imaginaos que os quitan 1000 de vida De repente Os meten una hostia Pum 1000 de vida Lo que hace este objeto Es que en vez de meterte Ese 1000 de vida Te mete 700 de vida Y esos 300 de daño Que te hacen Vale Esos 300 de daño Se prolongan Digamos que Esos 1000 de vida Te lo vas a comer Si o si Ese 1000 de daño Te lo vas a comer Si o si Pero lo bueno es que En vez de comerte Pum 1000 de daño Te comes Pum 700 de daño Y como prolongas Esos 300 de daño Durante esa prolongación De daño Que te hacen Puedes aprovechar Para irte curando Vas dando cubos básicos Te vas curando Y entonces digamos Que esos 300 de daño En vez de meterte Un burst de la hostia Digamos que Alargas más tu vida Porque a lo mejor Gracias a eso Puedes terminar haciendo Un combo tal Y esos 300 de vida Pues te pueden dar la vida Esto parece una gilipollez Pero digamos que Es para prolongar Un poco más El daño Sobre todo El tema Contra personajes Que tiene mucho burst Va bastante bien Y como es un personaje Que Los combates Lo suele prolongar Gracias al tema Del conquistador Pues Todo lo que sea Prolongar Un combate Le viene bien Por eso mismo Baile de la muerte Le viene muy bien Porque a lo mejor Te mete mucho daño Esto Prolonga un poco más El combate Y el conquista Y con el conquistador Obtienes el máximo De acumulaciones Y entonces te curas Mucho más Junto con las runas De dominación Y demás Que os comenté antes De robo de vida Pues eso mismo Así teme es primordial Luego vamos con El ángel de la guarda 40 de daño Armadura Pero lo importante La pasiva Cuando te matan Resucitas Con un 50% De tu vida En el sitio Donde te han matado Esto es un Muy muy buen ítem ¿Por qué? Porque John Lo bueno que tiene El John Este es que puede Hacer engage O sea Se puede iniciar Team Fate Perfectamente con la R Te metes a puto full Pegas a todos los enemigos Les das de hostias Le levantas Hasta no sé qué Te matan Da igual Revives Digamos que Eso es Es para hacer engage Haces que tu equipo Se pueda llegar a lanzar Y pueda aprovechar Todo eso que has hecho ¿Vale? Por eso mismo El ángel de la guarda Es primordial con este campeón Y como último ítem He puesto más helado Aquí es donde La cosa cambia un poco Sobre todo ¿Vale? Porque bueno Ya os he dicho Que con esto tenéis mucho daño Encima este ítem Quieras que no te da daño Y este ítem también te da daño Así que ¿Para qué más daño? Lo que se necesita es Vida Que encima te da Tendrán de daño Pero bueno Te necesitas vida ¿Vale? Para aguantar un poco más Porque el late game Tu personaje quita mucho Pero a lo mejor no aguanta tanto Y os interesa que aguante Y luego pasiva Gélido Nuestro ataque básico Ralentiza la velocidad de movimiento El objetivo 1,5 segundos Con la E Y con las Qs y tal Es súper fácil Tío Te metes con la U Das un básico Además con la pasiva básico Vas a tener que dar Quieras o no Porque es súper importante La pasiva ¿Vale? Y entonces le ralentizas Al ralentizar a esos enemigos Te es mucho más fácil No fallar las Qs Que se coman tu La Q con el tornado Que se coman tu R Y así no fallarla Te es más fácil La cola W Aunque ya de por si es fácil Pero bueno Digamos que todo lo que sea Ralentizar al enemigo Te viene bastante bien Si juntamos Que tú ralentizas al enemigo Y con el bailarín espectral Cuando golpeas al enemigo Corres más Él se queda ralentizado Tú corres más Y le das de hostias A mansalva ¿Vale? Le es mucho más fácil Más difícil Escapar Y luego vamos con los objetos secundarios He puesto estos Vale Cuchilla negra Es un objeto que es la hostia ¿Vale? Te da mucha vida Te da mucho daño Roción de fremiento Así tienes las habilidades antes Y lo bueno es que cuando vas Golpeando a un campeón enemigo Le vas reduciendo la armadura Este ítem Está hecho Si te toca Contra un tanque ¿Vale? Si el equipo enemigo Tiene muchos tanques Y sobre todo tanques Que sean AD y demás O sea Si tanques Que se builden Mucha armadura Más bien Pues este ítem Es primordial Porque le reduces Mucho la vida La armadura Que llega al objetivo Por eso mismo La cuchilla negra Aquí os la dejo Como objeto secundario Pero es primordial Siempre y cuando te toque Contra mucho tanque ¿Vale? Con mucha armadura Y bueno Luego ya Infligir daño físico Otorgar velocidad en movimiento ¿Vale? Esto es porque se hace Con el bateriófago Y el bateriófago Ya se dice La pasiva Cuando das un golpe básico Corre más Pero es más que nada Por lo que os he dicho ¿Vale? Porque reducis mucho La armadura al objetivo Y contra tanques Esta es la hostia Luego está este otro ítem Aumenta el 30% Toda la curación recibida Cosa que viene muy bien Con las runas de dominación Por ejemplo Y demás Pero esto es más que nada Porque te da resistencia mágica ¿Vale? Y te da vida Digamos que esto es para aguantar más Y por si el enemigo Tiene mucho AP O si te ha tocado un AP Si te ha tocado un AP A lo mejor rostro espiritual Puede venir muy bien Y a la par Si vas con un support Que cura Si por algún caso Tu rival es AP Y tienes un support O el equipo enemigo Tiene mucho AP Y tienes un support aliado Que cura Pues este ítem Es la hostia Porque esa curación Es que te termine tirando Una Soraka O una Nami Por ejemplo Son mucho mayores Imaginaos Este personaje Con Jumi encima Tiene que ser la hostia Y esas curaciones Se maximizan Así que por eso Lo he puesto como objeto secundario Luego está Hoja del Rey arruinado Mucho daño Velocidad de ataque Robo de vida Que le viene de puta madre Y al golpearle Los ataques básicos Se infligen un 8% De la vida actual Del objetivo Como daño físico adicional O sea Que los campeones Que tengan mucha vida máxima Este objeto Gracias a este objeto Les hace más daño Perfecto contra tanques Si el equipo enemigo Tiene mucho tanque Os aconsejo Cuchilla negra Y hoja del Rey arruinado Como uno de los Como ítems Casi primordiales Lo bueno de este ítem Luego que Tiene una activa Que bueno Para empezar a golpear Los ataques básicos Se infligen un tal tal Eso lo he comentado Y al activarle Inflige 100% de daño mágico Al campeón objetivo Y le robas Un 25% De velocidad de movimiento Que se te deja par Tiras el ítem Le ralentizas Tú corres más Y le sigues dando de hostias Pero bueno Lo que os dije Esto es Por si el equipo enemigo Tiene mucha vida máxima Tiene mucho tanque Y esto es Por si también Tiene mucho tanque Y tiene mucha armadura Digamos que este y este Son contra tanques Este Por si tienes un support Que te cura tal Y mucho y eso Y el equipo enemigo Tiene mucho AP Y este objeto Yo lo he probado Y me ha gustado Es muy divertido Con este campeón Pero lo pongo Como secundario Porque sinceramente No lo veo tan tan primordial Aunque lo podéis Pillar perfectamente Si vas muy bien En la partida Y estás reventando Te puedes no pillar Mazo helado O no pillarte El ángel de la guarda Y pillarte este ítem O incluso pillarte Este ítem Antes que El baile de la muerte Por ejemplo Porque Te da daño Te va a poder dar habilidad Que bueno Eso tampoco es que se note Pero te da velocidad de ataque Lo bueno es que los ataques básicos Se infligen 15 daño mágico Al golpear Tanto tu primer básico Como el segundo básico ¿Vale? Obtienes un 15% De penetración de armadura Perfecto Contra campeones Que tengan mucha armadura Obtienes un 15% De penetración mágica Perfecto Contra campeones Que tengan resistencia mágica Y luego Los ataques básicos Otorgan más 8% De velocidad de ataque Durante 5 segundos O sea Tú vas atacando Y cada vez atacas Más rápido Que lo bueno Que con el máximo De estas acumulaciones Que son 6 Que con este personaje Con Yone Es muy fácil conseguirlas Obtienes ira de linso Y eso te da Que cada 3 ataques básicos Los efectos de impacto Se activen 2 veces Por eso mismo está tan roto Por el tema de la pasiva ¿Vale? Aún así este objeto Lo pongo como secundario Yo os aconsejo Que lo probéis con Yone Porque a lo mejor Os lo podéis pasar bastante bien ¿Vale? Termina haciendo bastante daño Pero os sigo diciendo Que esta build Es la estándar Y yo creo que es la que mejor le va Así que es verdad Que me hace helado Lo podéis terminar cambiando Pero Yo lo he probado Y me va de puta madre Con este ítem Sobre todo por el tema Del puño El puño de Haurin ¿No? Que quieras que no Digamos que te va haciendo Más tanquecito y tal Y sinceramente Yo lo noto que flipas A mi me gusta mucho Sobre todo en una team fight Como con la ulti Pegas a todos En plan Luego el tema De la ralentización Con los ataques básicos Te pueden ayudar bastante A la hora de hacer focus a alguien Y que ese alguien Nos escape Pero bueno Eso ya para gustos Colores Vale Y aquí os quiero hablar Del Yone en jungla ¿Vale? Esto no es decisivo Pero Yone en jungla ¿Se puede jugar? Sí Se puede jugar ¿Es viable? Sinceramente Prefiero otro jungla Ya lo he probado Prefiero otros junglas Pero Imagino que cuando salga Yone Querréis usarlo en todas las líneas Y probarlo en todas las líneas Y ver vosotros Si renta o no En jungla es divertido Y a la par Os voy a comentar Una build también Que se suele hacer con él Que es la de la letalidad ¿Qué significa letalidad? Digamos que Es una especie de penetración De armadura Pero sin serlo como tal ¿Vale? Porque es una penetración De armadura Pero De las estadísticas Básicas Del enemigo Del campeón enemigo O sea Sí La letalidad Va bien Contra campeones Que aguanten poco ¿Vale? Campeones Squeezy Como se le llama Campeones Que aguantan poco En vez de Contra campeones Si hay tanques Si vas contra campeones Que son muy tanques No te pilles objetos De letalidad Píllate objetos De penetración de armadura Porque se van a buildar Armadura Y cuanta más armadura Con penetración de armadura Digamos que ignoras Parte de esa armadura En cambio La letalidad es al revés ¿Vale? Cuanta menos armadura Tenga el objetivo Más daño le haces Con la letalidad El daño es más explosivo ¿No? Por así decirlo Por eso mismo Contra campeones Squeezy Como tal Oncet y demás Pues gracias a la letalidad ¡Prum! Le revientas Dicho esto Vamos a comenzar Con la build Yonejungla Se suele pillar El talimán del cazador Porque si que es verdad Que Yone Da muchos básicos Y se ha aprovechado básicos Pero como la Kula Tiene en cada momento Se pilla talimán del cazador Ya sabéis que El talimán del cazador Está vinculado más A los objetivos A los campeones Que tira más De sus habilidades Que de básicos Y el machete Está vinculado a campeones Que se aprovechan mucho De básicos Como por ejemplo Maestro Yi Pero que pasa El talimán del cazador Como estás tirando Todo el rato básicos Pero Qs también Pues se suele pillar Talimán del cazador Porque termina Ufriendo menos en jungla Daís se pilla Poción de reutilizable Y lente del oráculo Para detectar Guards Evidentemente eres jungla Luego se suele pillar Encantamiento de guerrero ¿Vale? Probe también El encantamiento este de aquí El de navaja de sangre Para la velocidad de ataque Pero como os dije antes No renta Y más si vas con el talismán No termina rentando Renta más esto Porque terminas haciendo Bastante más daño ¿Vale? Por eso mismo Yo prefiero el de guerrero Es para D Te da daño Y te arrucí un enfriamiento Yo prefiero eso Sinceramente Antes que velocidad de ataque Podéis intentar ir un poco tanque Pero sinceramente Con Johnny no renta ¿Vale? Y más con la build Que os voy a comentar Luego os pilláis Greva Everser Tal ¿Qué pasa? Evidentemente Algo que nos comenté antes Os podéis pillar Evidentemente Las botas de mercurio Perfectamente ¿Vale? Como objeto secundario Siempre y cuando el equipo enemigo Tenga mucho CC O sea si os ralentizo Os estune Tenga polimorfia Etcétera Etcétera Porque lo que hace Es que te da tenacidad Y reduce la duración De aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencia Ceregra Cambio de forma Todas esas vainas ¿Vale? Pero bueno Quitando eso Se suele pillar Greva Everser Más velocidad de ataque Farmeas más rápido Y luego se suele pillar Filoscopo de drag tap Te da vida Reducción de experimento Y letalidad Ya os he explicado Lo que es la letalidad Perfecto contra campeones Que aguanten poco Si el equipo enemigo No tiene muchos tanques Pillaos la build de letalidad Porque va De puta madre Y es con la que se suele ir Cuando vas con Johnny jungla Después de no ser visto Durante al menos un segundo Tu siguiente ataque básico Contra un campeón enemigo Infligirá más daño ¿Vale? Adicional y lo ralentizará Esto está muy bien Para a la hora de entrar Justo entras Pum Le das un básico Y le haces bastante daño Parece una tontería Pero bueno Con el tema de la E Te puede ser bastante fácil Y sobre todo Para hacer counter jungle Es la hostia este ítem Luego tenemos Filoscopo de drag De Joumo ¿Vale? Porque te da Daño Reducción de enfriamiento Antes tienes habilidad Y letalidad Más daño haces a los objetivos Con Squishies Que aguante poco Y te da velocidad En movimiento Fuera de combate Por lo que Para moverte Por la jungla O hacer counter jungle Es la hostia Porque corres mucho más rápido Fuera de De combate O para gankear Corres mucho más Por eso mismo La Joumo Es primordial Con el Joune jungla Por eso mismo La Joumo Es muy importante Y luego Cuando activas el ítem Te otorga 20 de velocidad De movimiento Y la capacidad De moverte A través de unidades Entre la Joumo Y la E A lo mejor Justo cuando te ve El enemigo Ya has llegado a él Y le has podido dar un básico Y entonces Aprovechar El tema de la pasiva De acechador nocturno Del filoscuro De drag Y para entrar en el Ilna Es la hostia Entonces este es mucho más fácil Gankear Luego si suele pillar filo a la noche ¿Por qué? Porque te da lo mismo Letalidad Está en la build de letalidad Os he dicho Te da daño Y te otorga un escudo De hechizos Que bloquea la siguiente habilidad enemiga Tiene un enfriamiento De 40 segundos Este está muy bien Tú entras a full A lo bestia Pero con este escudito Si te intentan stunear O te intentan parar En ese momento Lo bloqueas Por eso mismo Digamos que para hacer engage Este ítem Está bastante bien Y luego he puesto Filo infinito Porque te da mucho daño Y mucho problema Y empato crítico Y metes una puta salvajada Si a de por si Los campeones enemigos No aguantan mucho Y te has pillado letalidad Un buen filo infinito Digamos que es Ya la hecatome Porque te da mucho daño Pero hay impacto crítico Y encima aumenta Ese impacto crítico En vez de 225 No Los impactos críticos Impliquen Un 225 En vez de 200 Digamos que encima Aumentas ese crítico Así que sinceramente Esta build Está bastante bien Podéis probarla Con Johnny Jungla A mi sinceramente Me ha gustado bastante La he probado Me ha gustado Me ha gustado bastante La verdad Que pasa Que si por algún casual Estáis jodidos O el equipo enemigo Os hace mucho focus Siempre podéis tirar De ángel de la guarda Y de otros objetos Si el enemigo Tiene mucho tanque Bueno Es que si el enemigo Tiene mucho tanque No se suele pillar letalidad Vale La build de letalidad Esto más que nada Por si el enemigo Pues tiene muchos squishy Pero bueno Ya seguid Dependiendo de la situación Os pides unos objetos U otros Yo creo que la guía Está bastante completa En cuanto a los objetos Os he comentado La build Que se suele llevar Estándar en línea Y la build de letalidad Que la podéis incluso Llevar en la línea También No hace falta Ser jungla Para llevar esta build Si veis Que el equipo enemigo Es muy squishy No tiene tanques y tal Podéis ir con filo De dractal El filo de Fantasma de Yohumo Incluso en línea Pero yo lo veo más Para el Johnny Jungla Pero bueno Para gustos colores Vale En cuanto a los hechizos De invocador Evidentemente Se suele ir con flash El flash es primordial Con él Sobre todo Para el tema de la Q De hacer el Q flash O para el tema de la ulti Posicionarte mejor Etc Vale El flash es importantísimo O a la hora de ser gankeado Pues deja pasantes O a la hora de gankear Si vas jungla Pues el flash es muy importante También Para posicionarte O para llegar al objetivo Y darle con la ulti Y no fallarle Y etc Luego se suele ir con prender Vale Para infligir más daño E infligir heridas graves Esto es un corto de curaciones Si el enemigo se cura Pues te pillas prender Y así le curta Le curta las curaciones Que tienen heal O es un Vladimir Que se cura Píllate prender Si o si Si te ha tocado Contra mucho AD Puedes tirar siempre Por esta una acción Para Bajarle el daño Que haga ese enemigo Durante X tiempo Y encima Ralentizarle Vale Pero aún así Sinceramente Yo opto más Por destello Y prender Aún así Si vas con Jon en top Se puede jugar Con destello Y teleport Siempre y cuando Creas que en tu línea Vas a estar solo Farmeando y farmeando Y no vas a matar Al enemigo O sea Te ha tocado un enemigo Full tanque Un yo que sé Un horn por ejemplo Que es un enemigo Que aguanta un huevo Pues te pillas teleport Porque lo que vas a hacer Es más Te vas a enfocar más A farmear Farmear y farmear Vale Porque al enemigo Es complicado Que le vayas a matar Si vas a jugar agresivo Prende Si vas a jugar defensivo A lo mejor Un teleportar Puede venir bastante bien Y por nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Me lo he pasado Muy bien haciendo la guía Así que es verdad Que me ha llevado su tiempo Su trabajo Ha sido una guía Bastante completa De un campeón Del que la mayoría De la gente No tiene ni idea Vale Apenas cae La gente Desconoce Así que bueno Yo creo que es una guía Bastante completa Aún así ha sido Desde el PBE Es una guía Que evidentemente No es definitiva Está completa Pero no es definitiva Cuando salga en el oficial Volveré a actualizar la guía Pero más o menos Yo creo que la build Que os he dicho Las runas Que os he dicho Y tal Yo creo que van Son bastante encaminadas Vale Van bastante encaminadas A lo que va a ser Johnny En un futuro Pero bueno Hasta que no salga en el oficial A lo mejor Termina haciendo algún Que otro cambio De última hora Y cosas por el estilo Aún así ya sabéis Que la guía me ha llevado Bastante tiempo Bastante esfuerzo Y agradezco de corazón Todo vuestro apoyo Con el tema de los likes El tema de los comentarios De verdad que lo agradezco De corazón Y pues lo dicho Vale Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Ha sido todo un placer Y hasta el siguiente Y antes de irme En la descripción Tenéis toda la información De mi canal Canal de Discord Mis grupos de WhatsApp Canal de Twitch Por ejemplo Etcétera Etcétera Vale Así que ahora ya sí Me despido Un placer Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente